Hola, me llamo Marina, he hecho una obra llamada Gaspar, el rey mago de la ilusión. También he participado en un anuncio llamado Renole Zenik, que nos los pasamos muy bien los niños y yo. Ahora mismo estoy practicando arpa, piano y canto y la verdad es que me gusta bastante ir en patines o ir en bici, pero lo que más me gusta del mundo es jugar al ordenador. Renole Zenik Renole Zenik Renole Zenik Renole Zenik Renole Zenik Renole Zenik Gracias por ver el video.